Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a este espacio de opinión y análisis de la 4TV. Yo soy Federico Taboada y hoy estamos de fiesta no solamente porque es 15 de septiembre y celebramos la independencia, sino porque después de casi una década vamos a inaugurar el tren insurgente que conecta la Ciudad de México con Toluca. Y bueno, para esto vamos a revisar algunos datos y alguna información que es muy importante acerca de este tren. Los trenes vuelven a México después de su privatización en 1997, después de que el presidente Cedillo los entregara a dos empresas, una gringa y una alemana. Y hoy tenemos trenes que conectan la Ciudad de México con Toluca, tenemos trenes en el Istmo de Tehuantepec, en el sureste con el Tren Maya. Y bueno, este es un inercia que no debemos dejar de pasar en los siguientes años. Ahora, el Tren México-Toluca va a conectar la Ciudad de México con la capital del Estado de México en 39 minutos y lo hará a través de trenes que estarán saliendo cada 10 minutos de la terminal de Sinacantepec. Este tren tiene seis estaciones que conectan Sinacantepec, Lerma, Tecnológico, Santa Fe, Vasco de Quiroga y Observatorio. Y en la Ciudad de México se conectarán con algunos medios de transporte, como es el Cablebus Línea 3 o como es la línea del Metro 1, que es la línea rosa que conecta Observatorio con Pantitlán. Y moverá este tren a 220 mil personas cada día, ahorrándoles pues no solamente tiempo y dinero, porque este tren moverá a la gente en apenas 39 minutos en comparación con una hora 45, lo que hacían antes. Cuando hablamos de sistemas de transporte, cuando hablamos de trenes, cuando hablamos de infraestructura de movilidad, no solo es importante ver cuánta gente mueve, sino cuánto tiempo ahorra y cuánto dinero. El transporte promedio que pagaba la gente para ir de Toluca a la Ciudad de México rondaba más o menos entre los 90 y los 95 pesos. Y hoy el anuncio que hace el presidente es que este viaje se podrá hacer por apenas 15 pesos, lo cual es una fracción muy pequeñita de lo que pagaba la gente antes. Así que este tren se antoja para que sea bastante utilizado. En esta primera etapa se va a utilizar o se van a instalar cuatro estaciones que serán entre Sínacantepec y Lerma y se espera que para fin de año se termine toda la obra después de, como ya comentaba, casi una década. Empezarán las fases de pruebas y finalmente el tren estará en su recorrido de todas las estaciones en marzo de 2024, como prometió el presidente. Ahora, creo que también vale la pena hablar de algunos otros factores, como son el factor de la movilidad que va a tener la gente. La gente ya no se va a tener que mover en microbuses o en combis o en transporte privado, sino podrá hacerlo en un tren que podrá viajar a 160 kilómetros por hora, en lugar de hacerlo en uno de estos medios de transporte con tráfico y con todas las peripecias que hay en nuestras carreteras, como es esa carretera, la carretera México-Toluca, y lo hará apenas por una fracción del tiempo. Ahora, esta obra se inició en el sexenio de Enrique Peña Nieto y se entregó a la administración del presidente López Obrador con apenas 28% avance de obra. Esta obra realmente se hizo de muy mala planeación, se hizo con muy mala calidad y con empresas que no podían cumplir con las características y los instrumentos que este tren requería. Y por ello es que cuando entra el presidente López Obrador, se involucran algunas constructoras junto con las constructoras de las Fuerzas Armadas para poder meterle velocidad y terminar este tren en este sexenio. El costo de esta obra se triplicó, se cotizó en un primer momento en 38 mil millones y acabó en 105 mil millones de pesos, porque además hubo muchísimos elementos que no se tomaron en cuenta, hubo incluso estaciones que no se habían tomado en cuenta en la primera cotización. Pero bueno, esta obra se inaugura hoy, la gente se va a poder mover de manera mucho más ágil entre Toluca y la Ciudad de México y lo hará apenas por una fracción del dinero que pagaban antes por un transporte de muy mala calidad, inseguro, tardado y que además les hacía perder muchísimo tiempo entre un punto y el otro. Así que bueno, pues hoy se inaugura el Tren México-Toluca, estamos de fiesta, estamos festejando y esperamos que todo el tren pueda estar en operación a fin de año.